Así, así, las manos arriba, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, sí. Y la gente va a salir de San Miguel, izquierda, derecha, todos. ¡Epa! 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 ¡Arregla! ¡A regla! ¡A regla! ¡Vamos! ¡Epa! 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 ¡Arregla! ¡Cantando! Y eso sí que te alertas con tu amorcito, de que te espero junto al arbolito. Aquel arbolito donde está escrito, tu nombre es el mío, tu nombre es el mío. Aquel arbolito donde está escrito, tu nombre es el mío, tu nombre es el mío. Aquel arbolito donde está escrito, tu nombre es el mío. Tu nombre es el mío. Aquel arbolito donde está escrito, tu nombre es el mío, tu nombre es el mío. Tu nombre es el mío, rompiendo cintura, cadena. Y lo marco, de que ver, la jerillos al mío. Baila y goza con la mamella. Baila y goza con la mamella. Baila y goza con la mamella. ¡Vamos! ¡Epa!